I don't think so, I don't think so Domine, se la content Y va a ir a, 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 a Momentuita, iranee a, may be, a thinku, c就是 Momientu, iranee, o tu, oh, know, me inee Promete, se la mete y ahora me amores Llega el coco a tu amor y domine el burras Desculpa, se la mutuco, si lo ronoi Lo ronaba, no lloraba, no se la teme Pronto, si morales, dadi A tujado, vela una fati Usi ni ni pasatui domine ni hakarak Usi ba pasadune sa historia Nebe na konung hotarak Bototu li huwana Hane sangani nebe la sintifura Usi ba ida ida kare pende Tahun na alo katuduk buat parak Kalang tobat di kalore Nelala takat meyatudu Tambah hawa tene Ola osa ni mundu Oni, oni mundu I don't think so, don't think so Domine, se la contenti wa inira Abawanoi, a tujusiko I amomentu, iranerba Mahaibe, thank you Jusiko i amomentu, iraner, otu ona meine Eh, disculpa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!